A mis amigos de Durango, Chicago, Illinois, saludos por allá, Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Jalisco, oiga, enviamos esto que se llama, la vieja rocola. Me estoy ahogando en el vicio, el vicio me está matando, con un impulso de amores paso mi vida a tu mano. Me estoy ahogando en el vicio, el vicio me está matando, con un impulso de amores paso mi vida a tu mano. Paso las horas tomando, junto a la vieja rocola, porque cuando uno más quiere, nunca falta quien se oponga. Que seas feliz y dichosa, que Dios bendiga tu suerte. Mientras que yo en la cantina, tomando encuentro la muerte. Paso las horas tomando, junto a la vieja rocola. Porque cuando uno más quiere, nunca falta quien se oponga.